El siguiente programa es apto para toda la familia. Se recomienda que los menores estén acompañados de un adulto responsable. No contiene escenas de sexo ni violencia. Cable Plus Televisión, uniendo emociones. A continuación... Noticias Cable Plus Noticias Cable Plus Buenas noches, mi nombre es Jonathan Vargas y para mí es un placer acompañarlos en esta emisión de Noticias Cable Plus, la primera después del receso de Semana Santa. En este espacio usted se enterará de los hechos que fueron noticia en nuestra región y en el municipio de Guarne. Aquí están nuestros titulares. En Guarne fue capturada una mujer con una cantidad considerada de varias sustancias psicoactivas avaladas en más de 30 millones de pesos. Balance positivo de la Semana Santa. Cable Plus Televisión estuvo en más de 20 horas al aire y la parroquia San Antonio recibió un considerado número de feligreses, pero el templo volverá a ser cerrado debido a las obras de construcción que no han terminado. Según la gobernación de Antioquia, durante Semana Santa, Guarne recibió más de 10.000 visitantes, una cifra que fortalece el turismo religioso de nuestro municipio. El pescado que se consumió en Semana Santa en Guarne fue vigilado por la Oficina de Sanidad. Entregaron parte de tranquilidad para los comensales. El médico Gabriel Jaime Betancur es el nuevo gerente del Hospital Nuestra Señora de la Candelaria en Guarne. El funcionario cuenta con una amplia experiencia en el sector público y en el área de la salud. Betancur le contó a Noticias Cable Plus cómo recibió financieramente el hospital y cómo trabajará para mejorar la reputación de la ESE. También indicó que para poder avanzar en la construcción de la ampliación del hospital y su respectiva adecuación, se necesitan más de 30.000 millones de pesos, los cuales esperan que sean financiados con el gobierno departamental y nacional. Esta semana se celebró el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. En minutos les contamos qué está haciendo desde el área de discapacidad de Guarne para trabajar en pro de esta población. En el bloque deportivo les traemos información de la Semana Mundial de la Actividad Física y los proyectos de los últimos días que ha adelantado el equipo rojo de Fútbol Club. Al final de la emisión, espere. Consejo Territorial de Planeación del municipio de Guarne hizo público el concepto emitido al Plan de Desarrollo de Guarne por todo lo que nos une. En un operativo realizado por las autoridades, en la autopista Medellín-Bogotá, jurisdicción del municipio de Guarne, fue capturada una mujer con una considerable cantidad de sustancias psicoactivas avaladas por más de 30 millones de pesos. En la autopista Medellín-Bogotá, a la altura del sector Rica-Trucha en Guarne, mediante un puesto de verificación y registro al transporte público, vehículos particulares y personas, con la ayuda de un canino de la Especialidad de Búsqueda y Detección de Sustancias Narcóticas, se realizó la revisión de un autobús de transporte público. El canino dio una señal positiva a una maleta de color negro que transportaba a una mujer. Durante el registro respectivo de la maleta, se encontraron los siguientes elementos. 961 gramos de marihuana, 1.237 gramos de clorhidrato de cocaína y 1.040 gramos de base de coca, con un valor que supera los 38.760.000 pesos. El caso fue dejado a disposición de la Fiscalía por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Aquí, sobre la autopista Medellín-Bogotá, a la altura del sector conocido como Ripatrucha, del municipio de Juárez, en la ejecución de actividades operativas contra el microtráfico, la seccional de carabineros y protección ambiental del Departamento de Policía de Antioquia, en el desarrollo de puestos de verificación y control, logra la captura de una femenina, la cual, haciendo uso del transporte público, pretendía ingresar al municipio de Río Negro 1.500 dosis de base de coca, 1.200 dosis de clorhidrato de cocaína y 480 cigarrillos de marihuana, que gracias a la efectividad de nuestro camino rojo, que entrenaba en la detección de sustancias narcóticas mediante una señal positiva de sentado, nos indica el malequín donde se encontraba esa droga. Con este resultado, afectamos las rentas criminales de subcomercialización, avaluados en un estimado de 55 millones de pesos, y aportamos a la estrategia integral para desestimular y prevenir el consumo de drogas ilícitas en niñas, niños y adolescentes, y ciudadanos en general. Dios y Patria. La parroquia San Antonio entregó un balance positivo de lo que fue la Semana Mayor, donde Cable Plus Televisión transmitió sus principales celebraciones de este nuevo templo, el cual solo fue abierto durante este tiempo y todavía no será oficializado para las eucaristías, pese a que faltan algunos ajustes en las obras. Durante Semana Santa, Cable Plus Televisión transmitió 14 celebraciones, fueron 3 desde la Parroquia La Candelaria y 11 desde San Antonio, logrando estar al aire aproximadamente 21 horas y llegar a más de 13.000 visualizaciones en nuestras plataformas digitales. Quiero dar un agradecimiento muy especial a nuestro canal comunitario, a toda la junta del canal, a los directivos, los que programan la televisión, los técnicos, por su linda labor durante esta Semana Santa, acá en la parroquia San Antonio de Padua, en el municipio de Cuerne. A ellos por su dedicación, por su nivel profesional, para llevar a cada uno de ustedes las transmisiones en vivo y en directo de las ceremonias principales del Trido Pascual. Así que a nuestro canal comunitario Cable Plus, gracias de corazón y que Dios bendiga su labor de poder permitir que a través de la pantalla ustedes puedan apreciar y participar de la Semana Santa. El párroco también agradeció y destacó la participación de la comunidad. El balance a nivel general que podíamos dar de la Semana Santa acá en la parroquia San Antonio de Padua fue un éxito, muy buena participación y lo más importante, que ustedes pudieron darse cuenta de cómo van las obras acá en la parroquia San Antonio de Padua. Precisamente, la parroquia San Antonio sólo fue abierta durante esa semana, debido a que seguirán en las obras que permitan adelantar la construcción del templo. Este es un templo no convencional. Segundo, en la medida que vamos recogiendo recursos, vamos trabajando. Acá no tenemos arriendo, no tenemos nada de ingreso, solamente que la ofrenda o las rifas o donaciones. Entonces, en la medida que vamos recogiendo recursos, es que vamos trabajando. Pero, se han dado cuenta lo bello del templo parroquial, lo hermoso que está quedando y cómo va a terminar cuando ya finalicemos el trabajo que nos falta, del piso, para el nuevo templo, la parte del sonido, adaptar algunas cositas decorativas adentro, en fin. Evidentemente, los avances han sido significativos. Ahora, se espera una fecha para lo que denominan consagración o inauguración del templo parroquial, evento que también será transmitido por nuestra señal en directo. Muy buena sintonía, participación, mucha gente nos vio, mucha gente nos siguió, tanto acá en Guarne, en Antioquia, en Colombia, inclusive en el exterior. Diferentes países, sé que nos estuvieron siguiendo y participando en la Semana Santa de acá, desde el municipio de Guarne, desde la parroquia San Antonio de Pado. Así que, a todos, gracias de corazón por venir a nuestra parroquia, por participar, por venir a vivir nuestra fe de nuestro lado y que sea Cristo resucitado, quien acompañe, bendiga y cuide siempre de cada uno de ustedes. Yo los bendiga y a todos, a todos, muchas, pero muchas, gracias. Y esta es una excelente noticia. Según la gobernación de Antioquia, durante la Semana Santa, el municipio de Guarne recibió más de 10.000 visitantes, por lo menos así lo registran las terminales de transporte. Esta cifra es un balance positivo para el turismo religioso y la economía de nuestro municipio de Guarne. Guarne es un municipio que en los últimos años ha venido fortaleciendo sus diferentes tipos de turismo, ecológicos, gastronómicos, hoteleros, culturales y entre muchos otros más. Sin embargo, uno de los más fortalecidos en los últimos días ha sido el turismo religioso, pues en esta Semana Santa, según la gobernación de Antioquia, se reportó una salida considerable de pasajeros hacia diferentes destinos turísticos del departamento, donde Guarne resalta con 10.874 visitantes. La parroquia Nuestra Señora de la Candelaria, la parroquia San Antonio, la parroquia Santa Ana, el Alto de la Vida, la Iglesia de María Santificadora y los diferentes senderos y rutas de esta vereda hacen parte del turismo religioso, que fortalecen la visita de propios y visitantes a nuestro municipio. El área de sanidad adscrita de la Secretaría de Salud entregó un balance positivo en cuanto a los pescados y demás productos que fueron comercializados y consumidos en Guarne durante la Semana Santa. Desde la Oficina de Sanidad de Guarne entregaron un balance positivo de lo que fue la distribución de pescados y mariscos, realizando verificación al almacenamiento, temperatura y procedencia para garantizar la salud de propios y visitantes. Se realiza verificación en aproximadamente 15 expendios tanto de carnes, pescados y mariscos que comercializan estos productos dentro del municipio. Pese a que hubo un aviso por una posible enfermedad transmitida por alimentos o también llamada ETA procedente de Envigado, el personal de sanidad realizó la respectiva investigación donde cuyo resultado fue que Guarne no estaba en riesgo. En general, como les contaba, el balance es muy positivo. Las personas, los comerciantes están cada vez más apegados a la normatividad, lo que nos garantiza la higiene, la salubridad de las personas que consumen o que compran en estos establecimientos. La invitación también es a que sigamos trabajando así, a que sigamos consumiendo, sigamos comprando en estos establecimientos que están autorizados para hacerlo y que cumplen con esta normatividad. Finalmente, Jonathan Hill entregó una serie de recomendaciones a quienes desean emprender con negocios con manejo de alimentos y bebidas. A que se acerquen a la oficina de sanidad, a que trabajemos conjuntamente a que legalicemos, a que realicemos la inscripción de estos establecimientos, que no es solo ir a abrir las puertas y atender al público, sino que hay una normatividad y unos reglamentos que hay que seguir para garantizar la salud de todos los guarneños. El médico Gabriel Jaime Betancur es el nuevo gerente del hospital Nuestra Señora de la Candelaria de Guarne. El funcionario cuenta con una amplia experiencia en el sector público y de salud. Betancur le contó a Noticias Cable Plus cómo recibió financieramente el hospital y cómo trabajará para mejorar la reputación de la ESE. ¿Quién es el médico Gabriel Betancur, el nuevo gerente del hospital de Guarne? Yo soy médico de la Universidad de Antioquia, soy nacido en el campo, vengo de un municipio del suroeste, Urrao, Antioquia, hijo de educadora, estudié medicina en la Universidad de Antioquia, hice mi rural en Angelópolis, tengo una especialización en administración de servicios de salud, tengo una especialización en auditoría de la calidad del SES, tengo una maestría en administración de servicios de salud, vengo desempeñándome como gerente de la ESE alrededor de 14 años, he trabajado en hospitales como Urrao, como Fredonia, como Liborina, como Abejorral, el Carmen de Ivoral, mi experiencia administrativa en las gerencias me ha tocado lidiar riesgo fiscal y financiero, Urrao lo cogí con riesgo fiscal y financiero, lo entregué sin riesgo fiscal y financiero, Fredonia lo cogí con alto riesgo fiscal y financiero, lo entregué en bajo riesgo fiscal y financiero, el Carmen lo cogí con programa de saneamiento fiscal y financiero del cual lo culminamos a cabalidad y ahorita queremos coger guarnet con mucho entusiasmo para prestar servicios de salud. ¿Cómo recibió financieramente el hospital La Candelaria? Para serte sincero, estoy apenas en el análisis, el informe de la 951 que entrega todo funcionario público, el doctor Nemesio me lo entregó apenas el lunes, entonces estoy en el análisis, estamos revisando toda la parte financiera, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, la cartera, la eficiencia en la operación, si tenemos resultado positivo, negativo, por el momento a lo corto se ve un déficit operacional de 100 millones de pesos en estos dos primeros meses, pero eso puede ser normal en estos hospitales en estos primeros meses, o sea, al momento no tengo una perspectiva amplia de la situación financiera del hospital, en la prestación de servicios con muchas expectativas, venimos trabajando con un programa de gobierno del señor alcalde del doctor Mauricio Grisales con un mandato especial de sacar los servicios del hospital hacia las comunidades, entonces venimos a ejecutar un plan territorial de salud y un plan de intervenciones colectivas con proyección a la comunidad y desarrollo de tecnologías disruptivas que puedan mejorar el acceso a los servicios de salud. ¿Cómo toma el nombramiento como gerente del hospital? Una gran responsabilidad y un agradecimiento por la confianza que tienen en mí para desempeñar este cargo, tenemos una misión grande, tenemos cuatro pilares grandes que desarrollar, la infraestructura hospitalaria, la descentralización de los servicios, tecnologías disruptivas que nos puedan mejorar los servicios, la atención o el acceso a los servicios y por último los equipos básicos de salud, o sea, prepararnos para esta reforma de la salud de una forma que podamos implementar, sea aprobada o no la reforma, podemos implementar lo bueno que trae la reforma de la salud. ¿Qué va a hacer para mejorar la reputación de la entidad? Yo vengo acompañando a los programas o la consulta que está haciendo el secretario de salud del municipio, el doctor Anderson Londoño en las comunidades. Él hizo un gran ejercicio comunitario y fue, asistió, creo que realizó alrededor de 19 jornadas en las comunidades preguntando qué era lo que querían en el sector salud. Estuvimos haciendo un termómetro de los requisitos del hospital, de las dificultades que encontraban en el hospital y finalmente el termómetro mostró que la reputación que tiene el hospital es susceptible de mejora. No tenemos tantas cosas malas, tenemos muchas cosas para mejorar. Es importante recalcar las cosas buenas que viene haciendo el hospital y tratar de mejorar los servicios. Uno de ellos es el acceso a los servicios, la consulta médica, el servicio de urgencias, la atención en urgencias y por eso las tecnologías disruptivas, la teleconsulta, la teleasistencia, la consulta domiciliaria y la descentralización de los servicios pueden ayudar a mejorar el acceso a los servicios de salud. El nuevo gerente del hospital, la Candelaria de Guarne, Gabriel Betancur, le contó a Noticias Cable Plus que para avanzar en la construcción y la ampliación del hospital y su respectiva adecuación se necesitan más de 30 mil millones de pesos los cuales se esperan sean financiados con recursos del gobierno departamental y nacional. Yo estuve trabajando por allá por el 2016 en la gobernación, en la oficina de calidad y red de servicios y desde esa época escuchamos hablar de la necesidad que tiene Guarne de mejorar sus instalaciones y su infraestructura. Ahorita encuentro que han avanzado en el tema de diseños, estudios diseños y compra de terrenos. Sin embargo, en esta administración vamos a trabajar para gestionar los recursos faltantes. Se hizo una actualización de la necesidad y se necesitan alrededor de 30 mil millones de pesos solamente para la infraestructura sin tener en cuenta la dotación. Conformamos ya, hoy tuvimos la primera reunión, un equipo, un comité que busca gestionar el proyecto de infraestructura, gestionar toda la parte técnica, toda la parte de metodología MGA para la gobernación y presentar el proyecto a los diferentes entes territoriales. Es una labor titánica, pero como mencioné en mi discurso de posesión, nos toca trabajar entre todos, así sea haciendo convites, vacas, rifas, pero la idea es sacar esta infraestructura adelante con la ayuda de todos los guarneños y la ayuda de todas las entes territoriales y el empresariado de la región. Sabemos que este es un proyecto que marcha lento, todas las administraciones municipales en Guarnia han hablado de un hospital, digamos que los terrenos quedaron comprados desde la anterior administración de Marcelo Betancur, Mauricio Grisales recibe ya estos predios, esperamos que ya esta administración finalmente entregue el primer adobo puesto del hospital. Sí, esperemos que sí, sin embargo le digo, los recursos están por conseguir, hay que hacer la gestión, mirar el municipio a cofinanciar, con qué porcentaje va a cofinanciar, el departamento con qué recursos vamos a gestionar y se va a comprometer, la nación también, cuántos recursos se pueden conseguir y la comunidad entre todos tenemos que mirar cómo ponemos el granito de arena para construirlo, como le digo, esta es una construcción colectiva que lo podemos hacer entre todos. El pasado martes 2 de abril se celebró el Día de la Concienciación del Día del Autismo, así lo determinó la Organización de las Naciones Unidas. A continuación les contaremos qué está haciendo Guarne a favor de esta población. Él es Simón López, es un joven de 16 años de edad con trastorno del espectro autista, también conocido como autismo, el cual, según el Ministerio de Salud, es un trastorno del neurodesarrollo que se hace presente en la infancia y acompaña a la persona durante su curso de vida. Es un espectro amplio y variado, en el cual se presentan características particulares en la forma de ser, de comunicarse, de pensar y de interactuar de cada persona con este diagnóstico. Simón hace parte de los procesos de discapacidad que se adelantan en el municipio de Guarne. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Espero que todo se encuentre muy bien. Mi nombre es Simón López Sánchez, hoy es el día de autismo, hola y celebración es algo especial y no hay discapacidad, es algo muy especial el día del autismo. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, uno de cada 160 niños tiene un trastorno del espectro autista, TEA. Esta estimación representa una cifra media pues la prevalencia observada varía considerablemente entre las distintas investigaciones. Según los estudios epidemiológicos realizados en los últimos 50 años, la prevalencia mundial de estos trastornos parece estar aumentando. El día de hoy es muy importante porque queremos celebrar el día del autismo. Ellos son unas personas súper hermosas, unas personas que merecen toda nuestra atención y es meternos en el mundo en que ellos están. Por eso hoy quisimos hacer un poquito de lúdica, de cultura y poner un poco de música y para decirles a todos los guarneños y decirles que hoy es un día súper especial que es el día del autismo internacional. La Oficina de Discapacidad opera a través de la Secretaría de Gobierno y Convivencia Ciudadana resalta este tipo de fechas para sensibilizar, enseñar y dar a conocer que hay diferentes discapacidades pero no incapacidades, sino la manera de buscar el ángulo hacia donde se pueden enrutar. Así lo describió el coordinador de discapacidad. Continúo con nuestra transmisión de noticias Cable Plus, vamos a un corte de comerciales y después iremos con la información deportiva con John Alexander Jiménez. ¿Estás viendo? Noticias Cable Plus ¿Estás viendo? Noticias Cable Plus Bienvenidos al bloque deportivo Comencemos con toda la información que tenemos para ustedes esta semana. En Guarnes se está celebrando la semana de la actividad física aunque en el mundo se celebra un día en Guarnes la extienden por toda una semana ¿Por qué? Porque quieren dar a conocer la actividad física por todo el municipio. Vamos a ver qué nos contó Montoya y cómo se desarrolla esta semana en Guarnes. Nos encontramos con Luis Fernando Montoya que nos va a contar un poco de la semana de actividad física pero Luis Fernando cuéntanos esta semana ¿de qué viene? Bueno esta semana se programa a nivel mundial pero como el día mundial de la actividad física que es el día 6 de abril nosotros en el municipio para poder impactar a más comunidad a ir a todos los barrios a las veredas pues lo determinamos como la semana de la actividad física teniendo unos eventos diarios y bueno el día 6 tendremos también uno de nuestros mega eventos. Luis Fernando sabemos que Guarnes tiene una extensidad de veredas ¿cómo han hecho para llegar a estas veredas y promover la actividad física? Bueno en este momento nosotros en el programa de actividad física contamos con un personal idóneo y profesional para cada uno de estos programas estamos atendiendo las 35 veredas con alguna de nuestras actividades que va desde las escuelas saludables los grupos de adulto mayor los grupos de estilos de vida grupos de aeróbicos hidroaeróbicos yoga funcionales o sea tenemos una parrilla de actividades muy amplia y bueno la comunidad ha venido creciendo sobre la actividad física en el municipio sabemos que como municipio hemos sido premiados en años anteriores por la calidad del programa y bueno esto también hay que decirse lo que la comunidad se apropió de esos programas y para nosotros no es tan difícil como decir venga vamos a hacer un evento y la gente no llega no la gente nos llega nos pide más y ahí nos vamos quedando ya corticos y vemos que esta semana se ha distribuido entre jóvenes y adultos mayores ¿cómo lo ha tomado más que todo la comunidad de adultos mayores que vemos que siempre están activos en estas actividades y como tú nos dijiste piden más y más si si es paradójico pero nuestros adultos mayores nos piden o sea ellos son realmente uno de los pilares fundamentales del programa los adultos mayores y los adultos jóvenes cierto que eso es muy bueno para el guarne porque sabemos que en guarne se está presentando un fenómeno de enfermedades crónicas y degenerativas en personas muy jóvenes nosotros estamos tratando de prevenir eso impactando esa comunidad que lo necesita y bueno ellos lo acogen nosotros se lo brindamos y hemos tenido muy buenos resultados Fernando ahora ese mega evento que se va a vivir el sábado ¿qué es lo que va a traer para la comunidad? bueno nosotros el propósito es incentivar a la práctica la actividad física cierto los estilos de vida saludable en la comunidad guarneña es una excusa por llamarlo de alguna forma decirle venga estamos acá como instituto estamos como inderguarne queremos que se acerquen que se acerquen a nuestros programas porque no solo es esta semana nosotros todo el año todos los días hay actividades de por la mañana mediodía en las noches en los barrios en las veredas y siempre estamos entonces es más una excusa que nos inventamos para decirle a la comunidad venga no estás viniendo ven acércate participa en nuestras actividades y en especial lo que hablamos el día sábado vamos a tener una caminata ecológica que va a ser por el barrio La Charanga la vereda La Charanga una caminata que está diseñada para que los niños los adultos los adultos mayores todos juntos a que participemos e incentivemos eso aparte de esto la super clase Inder que vamos a tener la super clase de dos horas de actividad física nuestros mejores profes tarimas vamos a tener regalos y bueno todo esto es en pro de incentivar la práctica y los estilos de vida saludables Fernando algo muy bonito que acabas de mencionar es que están durante todo el año promoviendo la actividad física y por ejemplo en la placa del río llueva o truene por la mañana siempre están en sus aeróbicos que no falten no pueden faltar cierto eso para nosotros es gratificante lo que le decía la comunidad se apropió de nuestros programas entonces no es nosotros ir como a decirle a la gente venga vamos a hacer un programa no la gente antes venga otra hora mire ya estamos llenos en este momento estamos en una clase en el centro de promoción y nos ha tocado decirle a la gente no espere venga vamos a tener que abrir otro horario porque ya no cabemos en los espacios y bueno eso como actividad física pues es gratificante que la comunidad se apropie estos espacios porque son para ellos igual y son actividades gratuitas Fernando muchísimas gracias por esa información y mensaje a los guarneños para que sigan viniendo y sigan promoviendo esa actividad física no a los guarneños no a los guarneños que se apropien que se sigan apropiando en la zona urbana en la zona rural estamos dispuestos y disponibles para todos no es sino que quieran venir que no les pedimos nada solo la voluntad de mejorar su calidad de vida y ahora estamos con un invitado Nicolás Nicolás bienvenido a este espacio que tal si nos cuentas tu experiencia en las actividades físicas y acá en el INDER mi experiencia ha sido muy buena yo apenas llevo cuatro meses acá en Guarnes yo vengo de Medellín del INDER Medellín y las actividades espectacular no para un momento estoy en senderismo las caminadas y estoy participando acá en estilos de vida saludable y ha sido todo maravilloso pues realmente es una buena manera de envejecer y guarne pues yo pienso que está a la vanguardia de todos los estilos de vida saludable y realmente no he sentido todo el tiempo que he estado acá Nicolás nos mencionas que tienes acá apenas cuatro meses de residencia ¿cierto? ¿cómo te recibió la comunidad y también los profesores para que comenzaras estas actividades? pues ha sido muy bonito yo inicialmente como no conocía a nadie me venía a darle vuelta a la cancha acá y una vez vi unas camisetas verdes por allá y me fui eran los caminantes entonces me fui a caminar con ellos y a través de ellos se conocí a otros grupos y ahora en enero empecé con los estilos debía saludable y con los grupos de tercera edad entonces ha sido pues maravilloso estar acá si no estoy mal el grupo de caminantes lo dirige Don David ¿cierto? Don David ¿cómo se ha sentido con Don David sabiendo que esas caminatas pueden durar de dos cuatro horas? Bueno yo vengo yo soy senderista hace muchos años y yo vengo de hacer jornadas de ocho nueve horas de caminadas yo hice el viaje a Pia Manizales pues aquí me he sentido muy cómodo porque me descubrieron una artrosis de columna entonces he tenido que caminar más suave y acá ha sido lo ideal el tiempo que yo necesito sin esforzar y maltratar la columna Y Don Nicolás muchísimas gracias por esta experiencia y que sigas disfrutando de los proyectos del Inder Muchas gracias hombre muy amable que estén muy bien Y continuemos con más información deportiva tuvimos la oportunidad de hablar con Steven gestor de Rojo Fútbol Club que nos contó un poquito cómo es el manejo de los jugadores tanto como jugadores profesionales como personas cómo se maneja la institución y cómo son las fechas que se están viviendo ya en la primera y en otras categorías que tiene el Rojo Fútbol Club vamos a ver qué nos contó nos encontramos desde el estadio de Guarne con Steven Vanegas gestor del Rojo Fútbol Club Steven para comenzar cuéntanos cómo estás cómo te ha ido Hola John antemano muy agradecidos con ustedes por esa gran oportunidad que me han brindado de darle a los guarneños un poco de lo que es la corporación infancia y vida Rojo Fútbol Club y que tanto nos han abierto el corazón acá bueno nosotros llegamos acá ya vamos para cuatro años nos dio la bendición Dios la misericordia estar acá en esta gran institución que es el Inder de Guarne en los escenarios del Inder bueno nosotros nos enfocamos en ser en buscar los talentos integrales jóvenes integrales porque que sean buenos hijos buenos hermanos buenos compañeros para que así puedan triunfar en la vida si bien ahora que nos comienzas a contar un poquito de lo que es el Rojo y lo que buscan ya vemos que han viajado tres deportistas hay otros que están en muy buen proceso como es esta formación tanto acá en la academia en lo personal como seres en lo deportivo para que ya veamos estos resultados si como lo dije anteriormente nos enfocamos en que los jugadores sean integrales entonces para la formación para la instrucción de los profesores que tenemos acá ellos le hacen un bonito proceso de formación entonces ya tenemos ejemplo tenemos un guarneño que está en España se llama Jacobo Granada que este año está en la cuarta división del Zamora y en el equipo entrena con la profesional pero juega con la filial tenemos jugadores en selecciones Colombia jugadores en Fluminense en el Deportivo Independiente Medellín en Millonarios en Magdalena entonces bueno y vamos por más queremos que mediante este deporte tan lindo que es el fútbol ayudemos muchos jóvenes a salir adelante vemos que ya el rojo con sus jóvenes se está convirtiendo en algo de exportación por así decirlo estos jóvenes como los has visto cuando parten ya del rojo a otros equipos no la felicidad es inmensa para ellos y la familia porque mediante el fútbol o mediante la institución han visto un progreso y que somos el trampolín para que ellas cumplan los sueños entonces es muy bonito verlos triunfar nos contaste que hay dos chicos que están en el Fluminense ganador hace poco de la Copa Libertadores que como fue el viaje de ellos a Brasil y como los viste no eso fue una alegría inmensa porque los scout y el gerente de Fluminense llegaron acá aunque ellos dos ya fueron en selección Colombia Sub-17 tuvieron un suramericano y yo invito a los de Fluminense vengan a mi institución conozcan este lindo pueblo que se llama Guarnet que nos acogió que es muy lindo y llegaron acá y los vieron los referenciaron yo los había referenciado yo ya tenían algo anotado los referenciaron y viajamos en diciembre para Fluminense para que conocieran quedan en Río de Janeiro se portaron súper bien con nosotros y ya yo ya viajé con ellos ahorita en febrero y ya firmaron un contrato por tres años que bueno es conocer estas historias y saber que los muchachos están progresando ahora hablemos un poquito del fútbol por así decirlo ya comenzó la primera A y ya pasaron cuatro fechas ¿cómo has visto al equipo? ¿cómo crees que va a avanzar? ¿y cómo se ve esta liga para el resto de año? no la primera A es una de las tres categorías que tenemos la primera A ya empezó ya tiene cuatro fechas vamos jugando bien engranando el equipo conociéndonos más porque la primera A es un equipo que ya es un poquito de mayores de edad y son gente muy nueva entonces es un proceso el fútbol es un proceso y apenas no estamos adecuando ¿y se viene la quinta fecha si no estoy mal el domingo? ¿contra quién es este partido? ¿a quién se enfrentan? ¿y cómo ves las expectativas? sí, no jugamos mañana viernes nueve de la mañana acá en nuestra casa jugamos contra Real Santuario no es un partido intenso de ambos equipos que juegan muy bien al fútbol y esperamos que el triunfo se quede en casa ahorita cuando me estás respondiendo me dijiste de otras dos categorías ¿cuáles son estas categorías y cómo ha empezado también en ellas? sí, nosotros tenemos sub-15 sub-17 y primera A también jugamos torneo nacional sub-15 sub-17 y sub-20 entonces ya empezó torneo nacional sub-15 y liga vamos bien con muchas expectativas la sub-17 ya empezó empezó liga pero aún no empieza torneo nacional entonces con la expectativa muy alta porque también tenemos muchos jóvenes jugando con nosotros que la idea es que todos crezcamos y que todos alcanzemos a cumplir los sueños sí, Ben muchísimas gracias por esta información esperamos que sigan avanzando que sigan fortaleciendo a los jóvenes que sigan teniendo grandes experiencias y que la institución siga creciendo no, gracias a usted por abrirme el espacio y esperamos verlo muy pronto acá en el estadio a todos invito a todos los guarneños que quieran el equipo que vengan a animar al equipo del pueblo y con la presencia de ustedes créanme que vamos a ir adelante y vamos a ayudar a muchos jóvenes a salir el rojo es la casa de los guarneños muchísimas gracias Steven bueno y para finalizar con la información de este bloque deportivo les contamos que el domingo se llevará un evento muy especial donde se cerrarán varias vías del municipio este evento será carrera de leyendas corre, caminata, trota si acerca la carrera de leyendas este domingo 7 de abril prepárate para vivir una experiencia única por la vereda montañez conoce acá al recorrido completo para garantizar el éxito de este evento queremos informarte que se realizarán algunos cierres viales desde las 8 am hasta las 10 y media am pedimos su compresión y te recomendamos tomar vías alternas para evitar contratiempos ven y únete a la emoción de la carrera de leyendas serán cerca de 200 atletas de nivel nacional compitiendo además de auténticas leyendas del atletismo que han llevado el nombre de nuestro municipio a lo más alto no te lo pierdas esta fue toda la información deportiva de esta semana pero continuamos con más información de cultura y entretenimiento estás viendo noticias cable plus con el fin de fortalecer las actividades deportivas y lúdicas en todo el territorio guarneño el INDER se reunió con los representantes de las diferentes juntas de acción comunal para hablar sobre esta propuesta realmente nos convoca el municipio de guarne a la federación comunal de antioquia en representación de la secretaría con el ánimo de articular acciones que lleven a territorio a las bases de la acción comunal estrategias y alternativas que permitan la integración comunitaria a través del deporte la recreación y la cultura aquí particularmente en el municipio de guarneño encontramos una dinámica muy oportuna que es la creación de núcleos zonales o UPR como lo llaman acá y que permiten un poco la articulación de las acciones comunales base con las demás vecinas esto permite no solo la integración comunitaria a través del deporte de la recreación de la cultura sino también el fortalecimiento de la acción comunal a través de la integración generacional buscando que la juventud que todos los grupos profesionales lleguen y se vinculen a la acción comunal como fundamento y base del desarrollo del territorio a nivel colombiano es notorio ver como es impactante la convocatoria que es nuevo para cada uno de ellos que el INDER guarne les convoque y pues para nosotros como federación también le abona mucho al propósito que tenemos del orden departamental de crear esas alianzas institucionales con la base social y comunitaria para que realmente podamos impactar positivamente en cada uno de los territorios y en las áreas descentralizadas y en la periferia que han sido faltas de estado y de institucionalidad nosotros entraríamos a acompañar los procesos desde las bases hay unas propuestas unas iniciativas que queremos también plantear a los comunales de guarne que son los festivales los bazares las romerías de integración comunitaria que convocan a todos los grupos poblacionales a la institucionalidad misma y a la base social y que de manera conjunta permite no solo la vinculación y la integración de las comunidades sino también el dinamismo de la economía de cada una de las comunidades a través de la participación de las diferentes comunidades vecinas y de la periferia en estos escenarios que convocan en cada vereda con esta convocatoria con esta convocatoria a los presidentes de las acciones comunales y a los coordinadores deportivos de las acciones comunales el INDER busca coordinar hacer una estrategia de masificación cierto y una estrategia de coordinación de trabajar en equipo con ellos para que la masificación de todos los deportes llegue a todos los rincones del municipio de Guarra estamos buscando que haya una coordinación cierto con los presidentes de las acciones comunales coordinadores de deporte de las actividades programas del INDER los coordinadores de deporte de cada acción comunal que haya un vínculo un vínculo de aceptación un vínculo positivo un vínculo de estrategia de masificación lo que estamos buscando es que cada UPR que cada vereda llegue el INDER Guarra si en esta reunión nos dicen los presidentes de acciones comunales que también tengamos una mirada cierto una mirada de un 100% de los niños de discapacidad o la población con discapacidad estamos trabajando en ello cierto la marcha del señor alcalde la marcha del señor gerente Edín Gallego es esa darle la apuesta a que toda la población entre comillas normal discapacidad tenga la oportunidad de que nosotros lo podamos atender estamos buscando ya la estrategia de igual ya empezamos de hecho ya empezamos tenemos un grupo de discapacidad de estimulación adecuada entonces ahora nos toca mirar para que vereda nos podemos aplicar para atender a esa población si en esa consolidación nos dicen que hay unas veredas que le falta mantenimiento que le falta mallitas cositas así cierto nosotros el INDER Guarra se encarga de hacer el mantenimiento solo mantenimiento ya cuando es organización más grande escenario deportivo ya es con infraestructura pero si de hecho estamos atonando nota atenta nota para ese apoyo a los que los presidentes de acciones comunales nos están pidiendo muchas gracias a ustedes estamos felices estamos contentos porque es primera vez que dicen los presidentes que lo reunimos cierto esto es un trabajo en equipo esto no es para allá este es un proceso de seguimiento entonces gracias a Dios ya iniciamos y esperamos pues y tengo toda la certeza y la fe que nos va a ir muy bien el consejo territorial de planeación del municipio de Guarne hizo público el concepto emitido al plan de desarrollo de Guarne por todo lo que nos une el componente estratégico no presenta conclusiones que permitan definir un propósito del plan y al carecer de información estadística no se puede visualizar el estado real de cada temática o sector se convierte así en un diagnóstico cualitativo cuarto punto el plan de desarrollo territorial cuenta con el plan de inversiones el consejo territorial de planeación responde no el marco fiscal no presenta fuentes de financiación ni hace una estimación de recursos y deuda con las que cuenta el municipio en el documento se presenta un comportamiento fiscal de los últimos cuatro años del 2020 al 2023 más lo presupuestado para el 2024 lo que es innecesario para un plan de desarrollo pues lo que se solicita es un plan de cuatrienio del mandatario no solo su primer año de gobierno y resúmenes de comportamientos del pasado donde queda esa información financiera discriminada para los años 2025 2026 y 2027 así lo contempla el artículo 6 de la ley 152 el abro comillas el plan de inversiones de las entidades públicas del orden nacional incluirá principalmente a la proyección de los recursos financieros disponibles para su ejecución y su armonización con los planes del gasto público b la descripción de los principales programas y subprogramas con indicación de sus objetivos y metas nacionales regionales y sectoriales y los proyectos prioritarios de inversión c los presupuestos plurianuales mediante los cuales se proyectarán en los costos de los programas más importantes de inversión pública contemplados en la parte general de la especificación de los mecanismos idóneos para su ejecución cierro comillas punto número 5 la entidad territorial realizó reuniones con la comunidad para formular el plan de desarrollo territorial el CTP responde si la observación es si las hizo sin embargo se limita a describir la metodología utilizada para los encuentros territoriales y carece completamente de la sistematización de esta herramienta de participación ciudadana pues se condensa toda la información recolectada en dos nubes de palabras debería tener al menos las conclusiones más relevantes de cada encuentro y las prioridades que reclama la comunidad con enfoque poblacional y territorial reflejados en gráficos incluir fotos y demás material de evidencias para empezar la sección diagnóstico contexto local omite las referencias de información cruciales como el último censo o en su defecto datos del departamento administrativo nacional de estadística DANE desaprovechando fuentes de autoridad académica en el análisis demográfico y socioeconómico la ausencia de una delimitación precisa del municipio así como la falta de mención de sus municipios vecinos resta contexto y claridad al análisis territorial lo que podría dificultar la comprensión del entorno local específico y de las dinámicas regionales en juego por su parte en el contexto internacional aunque se identifica la importancia de la internacionalización para la economía local se hace de manera superficial al no detallar las fortalezas y debilidades del municipio ni especificar qué sectores económicos se beneficiarían de la competencia internacional el documento ofrece un marco estratégico incoherente para la acción la mención de la cercanía con el valle de Aburrá la vía Aburabá y el aeropuerto José María Córdoba sugiere potenciales ventajas logísticas que permanecen inexplicadas en el documento el análisis sobre la denominación de Guarne como ciudad intermedia adolece de claridad en su diagnóstico sin identificar adecuadamente los desafíos o ventajas que conlleva la pertenencia a esta asociación supramunicipal la discusión se asemeja más a una campaña promocional que a un examen riguroso de la situación además se omite cualquier mención o consideración sobre cómo fue el proceso para llegar a esta figura una buena práctica habría sido la citación del acuerdo por medio del cual el consejo municipal la acogió y anexar su copia al final pero este paso se omite por otro lado en el contexto nacional se hacen algunas comparaciones de Guarne con ciudades capitales en varios aspectos sin ser concluyente en el plan de una caracterización del territorio en tránsito a una ciudad intermedia en el apartado referente al contexto regional se señala la alineación del municipio con el macro proceso médula cito municipio de Guarne Antioquia 2024 página 15 pero no se definen las estrategias para integrarse efectivamente a él esta misma ausencia de definición se repite en los contextos nacional e internacional se mencionan estrategias previstas en estos niveles pero sin clarificar cómo Guarne se insertaría en ellas recurriendo únicamente al término gestión como estrategia de implementación y así llegamos al final de la emisión de estas noticias gracias a ustedes por acompañarnos y recuerde que puede visitarnos en nuestras redes sociales para que conozca estas notas y el desarrollo de nuestras noticias continúen conectado con toda nuestra programación y nos vemos el próximo viernes en una nueva emisión feliz noche de las noticias